Música Llaman la atención, los cotes que se lee Pues todo tu cuerpo es una obra de arte A mi habitación, dejé que la lleve Hoy haré contigo lo que nunca con nadie Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya No será mi primera vez, no la trataré de escortes Pondré música de fondo, nos apartaremos del mundo Hoy es mi primera vez, no sé qué sentiré después Con la música de fondo, me harás conocer el mundo Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya, es que tengo con usted, segundas intenciones Ponernos de acuerdo pa' pasarnos de la raya Juguemos a novios, solo por un rato Solo divertirnos, así queda el trato Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Paliza de besos, para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos Ya